Hola, soy Cati Kovalechko, actriz chilena. Estoy con amnistía porque aquí tengo el espacio para conversar de cosas que son inconversables. La violencia, la discriminación, la pobreza. Son temas pendientes, son temas históricos, son temas que son tan añejos que ya son comunes, son corrientes y lamentablemente los aceptamos día a día. Eso no es normal. Eso no es justo. Te invito, conversemos.